Solicitamos su atención para informarles sobre la ubicación de las salidas de emergencia. Los que no estuvieron están atrás del auditorio. Y bueno, las dos que tenemos a los costados. Los baños también están al fondo del auditorio. Asimismo, solicitamos atentamente que a partir de este momento programe sus aparatos de comunicación en modo de silencio y o vibración. Por su colaboración, muchas gracias. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia y la Red Internacional de Investigadores en Educación a Distancia en Línea y Abierta, les damos la más cordial bienvenida al primer encuentro internacional REDIC 2019. Extiendo un cordial saludo a nuestros invitados especiales. Máster Betty Díaz-Ubieta, doctor Norman Bauhan, doctor Víctor Javier Tobes Covarrubias, doctora María Ángeles Alegre Sánchez, doctora Rosario Lucero Cavazos Salazar. Señores y señoras invitados especiales, autoridades, compañeros investigadores y comunidad universitaria, buenos días. A las personas que se encuentran enlazadas por medio de Onda UNED, un saludo. Asimismo, una cordial bienvenida a los conferencistas y participantes que hoy nos acompañan de Canadá, México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Colombia, Nicaragua, Inglaterra y España. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa de enseñanza. A continuación, unas palabras y la presentación de las personas que nos darán las palabras de bienvenida por parte de Maynor Barrientos, coordinador del PROIFED. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en el maravilloso auditorio de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica. En este evento que hemos tenido esta semana de la Red de Investigación en Educación a Distancia en Línea Abierta, nuestra red internacional del Programa de Investigación en Educación a Distancia del PROIFED de la Universidad Estatal a Distancia, en colaboración con nuevos amigos y hermanos del mundo, especialmente la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Luis Amigo de Colombia. Todos representados acá, con buenos amigos. Hemos tenido un par de días de una, creo yo, muy buena jornada de trabajo. Las mesas de trabajo ya están dando sus frutos. Y hoy continuamos en el segundo o tercer día de actividades. Y por fin, Tatiana me prestó el micrófono. Lo ha tenido acaparado. Para nosotros es un placer esta mañana estar en esta ocasión especial conectados con amigos desde España y México, que pronto pasaré a presentarles, que tendrán a su cargo el saludo de esta mañana. Y nos convoca la sesión de la mañana para presentarles y hablarles de uno de los proyectos que la REDIC y PROIFED, en colaboración con Agenda Joven y la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED, la Dirección de Vida Estudiantil de la UNED, pues en conjunto estamos llevando a cabo y es el proyecto de Observatorio Estudiantil UNED que tiene como objetivo incorporar a nuestros estudiantes de la UNED a proyectos de investigación dirigido, planeado, planificado, establecido por ellos mismos, con el propósito principal de impactar el desarrollo de política universitaria estudiantil. El Observatorio Estudiantil UNED ya es una realidad. Empezaba a trabajar en septiembre del año pasado en estrecha colaboración con el Observatorio del Estudiantil de la Universidad de Barcelona que nos acompañan hoy y pronto pasaré a presentar. Pero antes quisiera hacer mención que como ustedes han podido observar, esta actividad de REDIC, el primer encuentro también ha tenido el aporte y la participación de estudiantes de la UNED, principalmente estudiantes que ya están trabajando con sus proyectos de investigación en el Observatorio Estudiantil UNED. Es un orgullo para la UNED, para PROIFED y para REDIC ser partes, actores, sí secundarios del Observatorio porque los actores principales de los observatorios son los estudiantes. Me voy a permitir pedir un fuerte aplauso para los estudiantes que nos han acompañado. Andréa Álvarez, del Centro Universitario de Santa Cruz, de gestión turística, que acaba de llegar, por cierto, de una pasantía en Canadá. Hélder, del Centro Universitario de Santa Cruz, también de gestión turística. Ana Lucía Ulate, del CEU Zambito, de administración de empresas. Ana Yancy Jiménez, del CEU de Zambito, de educación general básica, primero y segundo ciclo. Laura Granados, del CEU de Ciudad Neyling, de manejo de recursos naturales. Keison Zúñiga, del CEU Punta Arenas, de ciencias policiales. Gracias, Keison, por venir. Alexa Rojas, del CEU Puriscal, de bibliotecología. Ella no ha podido venir porque trabaja con muchos de nuestros unedianos y nuestras unedianas. Mariana Aguilar, del CEU Zaboncé, de ciencias policiales, también nos acompaña. El observatorio está eficientemente coordinado por un grupo gestor de equipos, formado por Adriana Cascante Gattens, del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, CA, y también del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, CESET. También es miembra fundadora de Redic. Y por nuestro compañero, Raúl García Fernández, del Programa de Investigación Agenda Joven, que también es patrocinador del proyecto. Y también forma parte de la coordinación dos estudiantes. José Pablo Obando, del Centro Universitario Zaboncé, de Administración de Empresas, y la estudiante Sharon Jenkins, del CEU Zaboncé, también de Administración de Empresas. Muchas gracias a Adriana, a Raúl, a José Pablo y a Sharon por el excelente trabajo que han hecho desde octubre. El Observatorio de Estudiantes UNED es un proyecto que nace inspirado y patrocinado y acompañado por el Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona. Y hoy tenemos el orgullo y el agrado de poder contar con Vía Remota desde España, desde Barcelona, con distinguidos amigos del Observatorio. Nos acompaña y nos va a dar unas palabras de bienvenidas para la mañana de hoy la doctora María Ángeles Alegre Sánchez, que es la actual directora del Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona, España. Y si todo está bien, pues María Ángeles, un saludo desde Costa Rica. Y escuchamos tus palabras. Sé que te acompañan un par de estudiantes del Observatorio de España. Así que, pues bienvenidos y un fuerte saludo por parte de todos los que nos acompañan acá desde Costa Rica. Gracias. Danos un segundo, María Ángeles, para ponerte el audio aquí a toda la sala. Listo. Perdona, Ángeles, todavía no sale el audio a la sala. Ya habíamos hecho una prueba, entonces danos un segundo. Ley de Murphy. Gracias. 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 Una prueba más. ¿Puedes hablar, María? Buenos días. Listo. Buenos días. ¿Se oye? Excelente. ¿Se oye ahora? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenos días a nuestros amigos de Costa Rica. Buenas tardes aquí en Barcelona. Primero, agradeceros la verdad que hemos dejado participar en este primer encuentro internacional de Estación de Doctorado. Y a Albert Gili, que está en Ginebra y le agradezco especialmente también que se haya conectado desde Ginebra, que está en un momento de una movilidad estudiantil en Ginebra. Bueno, primero de todo, pues, como os decía, agradeceros, ¿no?, el hecho de que esta colaboración, que ya es muy dilatada en el tiempo, comentaros que, como ha comentado Mainor, en respecto del objetivo del observatorio, de que en la UNED de Costa Rica, nuestro observatorio también pretendía ser un proyecto de participación de los estudiantes, donde el estudiante fuese el actor principal, como motor de ideas sobre las preocupaciones y las cuestiones que a ellos les preocupan. Entonces, queríamos, desde el Observatorio de Estudiantes y desde el Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que es quien impulsó el proyecto políticamente, dar voz a los estudiantes sobre todas las condiciones de vida y estudio y sus características y sus problemáticas que tienen en la universidad. Es decir, investigar al estudiante, o sea, es el objeto de estudio, pero con la propia participación de los estudiantes. Eso nos ha llevado, durante el periodo de experiencia de esta iniciativa, nos ha llevado a que grupos de estudiantes de todas las titulaciones de la Universidad de Barcelona han trabajado por proyectos. Todos los proyectos, hay que decir, y como veréis cuando os lo expliquen, tanto Isaac como Albert, no son proyectos de investigación, sino que es una mirada amplia para escuchar la voz de los estudiantes y también para hacer un escenario no formal de aprendizaje de competencias. Por lo tanto, un poquito también en las nuevas metodologías de la Agenda 2030, etc. Por lo tanto, decir que durante todo este tiempo, los resultados de este trabajo han sido muy interesantes. Los estudiantes han trabajado en colaboración con toda la comunidad universitaria. En el caso de estar trabajando sobre proyectos de investigación, han trabajado con un consejo de asesor científico, un consejo científico, que han apoyado a los estudiantes en toda la parte metodológica. Y en el caso de otro tipo de proyectos, también ha habido una conexión con lo que son servicios que están dirigidos a los estudiantes dentro de la Universidad de Barcelona, como puede ser los servicios de atención al estudiante, todos los programas de orientación, como pueden ser también todos los programas de becas y ayudas, o pueden ser también cuestiones de bibliotecas, etc. Actividades culturales, como luego ya también explicará Albert Gilly, que participó activamente en un proyecto de estas características. Es decir, pues, que el proyecto de los oratorios es un espacio abierto, integrador, que pretende interactuar, que los estudiantes tengan un papel protagonista dentro de la propia universidad y que acaben realizando proyectos por propia iniciativa y algunos otros que también están impulsados desde la propia institución, que también los estudiantes son participados en algunos proyectos más de carácter político e institucional. Es decir, pues, también que efectivamente todo el resultado de este trabajo y de esta colaboración pretende impactar, como decía Maynor también en el caso del Observatorio Estudiantil de la UNED, en las políticas universitarías dirigidas a los estudiantes. Muchas veces existen déficits en todos aquellos, incluso en la actividad docente, en los proyectos de servicios, etc. que muchas veces se dan déficits, que quién mejor que el estudiante para poder pronunciarse, en muchos casos de una forma muy seria, a través de un trabajo empírico, de datos empíricos y de resultados empíricos. Bien, pues, en este sentido hemos tenido bastantes outputs, bastantes resultados interesantes. Entonces, generalmente, el trabajo de los estudiantes acaba siendo, pues, un informe del propio usuario del estudiante o bien también puede ser un artículo publicado en una revista científica. Esto ya sería un poco el top, pero en ocasiones se ha conseguido. Y, lógicamente, toda esta actividad, aparte de poder reconocerse académicamente, que pueden reconocer créditos, también tiene un reconocimiento a nivel institucional, a nivel tecnopolítico, por decirlo de alguna manera. Y, también, un itinerario de aprendizaje en competencias transversales, tan demandadas ahora para lo que es, también, la inserción profesional. El Observatorio de la Universidad de Barcelona, cuando nació, tenía tres líneas estratégicas muy claras. Una, que era la primera, que es juntar con los estudiantes, por lo tanto, fomentar la participación estudiantil. Una segunda, que era la dimensión social, que estaría contemplada en todas las declaraciones del Espacio Europeo de Educación Superior a nivel ministerial. y que promueven lo que es, o sea, que la universidad refleje en su composición la diversidad social que tenemos en nuestro entorno. Esto, muchas veces, es difícil de conseguir. Desde luego, sigue siendo un reto para las estudiantes universitarias. Pero nosotros, desde el... Era una línea estratégica del Observatorio que sigue siendo. Y en ella, tendría un carácter muy amplio y es donde se enmarca la mayoría de los estudios que se han realizado por parte de los estudiantes, con el apoyo de los asesores científicos del Observatorio del Estudiante. Y, finalmente, otra línea estratégica, que también viene muy... en todas las líneas y las islands del Espacio Europeo de Educación Superior, era la empleabilidad universitaria. Es decir, la empleabilidad universitaria que tendría relacionada con los procesos de formación, de orientación y del conocimiento en profundidad del mercado de trabajo, que, como todos sabemos, es un mercado de trabajo que está en constante evolución y que tiene una perspectiva de cambios importantes en cuanto a nuevas oportunidades y nuevas profesiones. Es ahí donde las universidades tienen que hacer un esfuerzo profundo, detallado, en ese conocimiento para poder elaborar o para poder intentar que haya un encaje entre lo que es la oferta académica y extraacadémica y las posibilidades de incorporación al mundo profesional y hacer una inserción laboral de calidad, es decir, una inserción profesional que responda a las expectativas de los propios estudiantes universitarios. Bueno, pues esto sería un poco el proyecto global, como os digo, actor principal de los estudiantes, soporte metodológico y científico por parte de asesores de la Universidad de Barcelona y también soporte por parte de los servicios de la Universidad de Barcelona dirigidos a los estudiantes y a aquellos que recogen datos que son susceptibles de ser utilizados para investigaciones en relación al mundo de los estudiantes de la universidad. Y bueno, no me voy a extender más porque me vais a disculpar, pero estamos con el tiempo muy, muy justo para que podamos cada uno de nosotros tres acudir a nuestra próxima cita. Y voy a dar la palabra a Isaac, que explicará un poco cuál ha sido su experiencia en el Observatorio del Estudiante, básicamente en lo que ha sido trabajar, y primero impulsar y participar en un proyecto o dos o varios de investigación. Y en el caso de Albert Gilly, que le daremos la palabra posteriormente, para que explique su experiencia en tres proyectos de diferentes características en los que ha participado en el Observatorio del Estudiante. Muchas gracias. Doy la palabra a Isaac. Gracias. Vive el doctor que le da un momento de agradecimiento, por poder participar en este tercero de los centros, que puede interesar en el observatorio, y de la salud. O sea, realmente, de la universidad, de la mejora de los formatos. Gracias. Soy de los comunitarios públicos. Bien, es esto. Más que explicar, más que explicar, la lectura de los estudiantes muy bien, me gustaría poder hablar de su experiencia en dos. Yo entré ya hace cinco años en un participación, y entré dentro de un proyecto que estaba ya iniciado sobre las cuestiones de los estudiantes, sobre los otros estudiantes de nuestra universidad. Y me tocaba... Isaac, perdona que te interrumpa, Isaac. ¿Me escuchas? Creo que está un poquito alejado el micrófono y no se le escucha bien. No se le escucha tan bien como a María. Entonces, si puedes... Ahora mejor. Tiene un poquito de... Tal vez si se sienta en el sitio donde estaba María Ángeles, tal vez, porque con María no había ningún problema, pero contigo se escucha... ¿Ahora se me oye mejor? Genial. En todo caso, lo que he estado hablando, a la gente de salud, era que yo me uní en el observatorio hace cinco años aproximadamente. Hace bastante. Y me uní a un proyecto muy bonito sobre cómo son los estudiantes de nuestra universidad. Era un proyecto de investigación en el que ya estaba en funcionamiento. Me estaba en funcionamiento cuando yo entré a formar parte del observatorio y la verdad es que me parecía muy interesante porque me tocaba mucho. Yo estaba muy preocupado por saber cómo eran los estudiantes y decidí integrarme en este grupo. Un grupo de trabajo muy interesante porque no solo habían estudiantes de mi titulación sino que habían estudiantes de muchas titulaciones. Yo creo que eso es una de las cosas más ricas del observatorio. Que precisamente te permite trabajar con personas de otras titulaciones, de otros lugares, también a nivel intercultural, y te permite, entonces, ampliar tu visión y tus maneras de trabajar, de pensar. Poco después de terminar este trabajo, tenía una idea, tenía un interés en estudiar la imagen, las expectativas que tenían los estudiantes cuando estaban entrando en la universidad. ¿Qué esperaban los estudiantes de la universidad? Porque yo me di cuenta, lo viví en primera persona, también con otros compañeros, que muchas veces la imagen que tenemos los estudiantes de la universidad no es exactamente la misma que nosotros nos encontramos y eso puede generar algunas insatisfacciones. Entonces, yo le propuse a la directora del observatorio hacer una investigación sobre esta temática que a mí personalmente me interesaba mucho. Entonces, gracias al observatorio pudimos encontrar otros estudiantes de otras titulaciones, de otras facultades, también interesados en la temática y pudimos conformar un grupo, un grupo también interdisciplinar, que yo creo que eso vuelve a insistir, creo que es de lo más interesante, y empezamos a estudiar esta temática nosotros mismos. Una temática que nos tocaba, nos parecía a nosotros interesantes y que nos servía para mejorar nuestra propia vida y la de nuestros compañeros como estudiantes de la universidad y yo creo que eso es muy, muy interesante. Gracias a estos proyectos, pues hace una semana estábamos explicando el proyecto de otros estudiantes y lo comentábamos. Gracias a estos proyectos he conseguido desarrollar muchas habilidades, estas habilidades que llamamos transversales, que son tan demandadas y que están en todos los sitios, pero que después en el aula muchas veces no se trabajan. Y el observatorio me ha permitido poderlas desarrollar. Yo creo que estas son las dos ideas que me encuentro, o que quiero resaltar, esta capacidad de interdisciplinar, de nuevas miras y la capacidad también de desarrollar otras habilidades que a lo mejor en el transcurso de la estipulación, en el transcurso de la vida universitaria no he podido desarrollar, pero que este espacio me lo ha permitido. Y sin duda esto ha sido transformador a nivel no solo ya con este paso por el observatorio, sino como profesional y profesor. Y ahora no quiero hablarme más, pasarle la... Le pasamos la palabra a Albertini, desde el Cinebra. Albert. Hola. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Si no me... No se corten una visión. ¿Puedo decírmelo? Se te escucha muy bien, Albert. Perfecto. La oportunidad de participar en esta jornada y al observatorio, la generosidad de Ángels de compartir una parte del tiempo de este saludo con nosotros. Perfecto. y yo les explicaré de manera breve y sintética experiencias que tienen formatos un poco más alternativos que este de una investigación o un grupo de trabajo de estudiantes, pero que el observatorio ha tenido igualmente capacidad para recoger y para dar salida. ¿Se oye de un pecado? ¿Ustedes oyen bien? Se te oye muy bien, Albert. Adelante. Vale, vale. Lo que les decía. Estas... Estas experiencias tomaron formas distintas. La primera que les quiero comentar fue durante la titulación anterior que estuve estudiando, que fue en Bellas Artes, porque la estancia actual es para mi segunda carrera de Ciencia Política aquí en Ginebra. Y en aquel momento nos encontrábamos estudiantes que estábamos acabando el grado, que en el mundo profesional de tipo artístico la salida quizás no viene tan dada, ¿no? Como en profesiones reguladas como la medicina, como es el derecho. Y acudió a mí una compañera de profesión estudiantil en este caso que tenía la inquietud de si los estudiantes que estábamos terminando podíamos contactar con estudiantes que acababan de salir al mundo profesional. Entonces, gracias al observatorio porque hablamos con Ángel y nos planteamos esta problemática, le pudimos dar forma a esta iniciativa y se acabó convirtiendo en una plataforma de diálogo entre estudiantes que estaban terminando, que podían contactar con estudiantes que hacía poco que habían terminado y el contacto con alumnio B, de servicio de egresados de la universidad, a través del observatorio en este caso, pues fue clave. Y se acabó, pues eso, se lanzó un vídeo para pedir la participación de compañeros, se hizo también un blog y este no tuvo continuidad de hecho porque al finalizar los que lo habíamos empezado pues no, faltó este impulso, pero el modelo está hecho y yo creo que se puede aprovechar tanto en esta propia universidad como en esta facultad de Bellas Artes y pues esta plataforma de diálogo que se acabó llamando Recojamos Pasos, Construyamos Caminos. Y me pareció pues eso algo bonito para como punto de encuentro entre estudiantes que estaban en el mundo profesional y los que acababan y la satisfacción de la compañera de Silvia Bella con todo el proceso también fue importante y fue el sentido fue enriquecedor. Después de esta iniciativa me me inserí en un grupo de actividades culturales un grupo de trabajo en el cual a diferencia de los que ha explicado Isaac no nos enfocamos hacia la organización uniforme sino más bien hacia un grupo de discusión y procuramos un enfoque práctico y con la inauguración del parque de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad que el señor Víctor Gómez que está aquí conoce bien surgió la oportunidad de que este grupo de estudiar organizara una jornada en torno a la exposición de esculturas sonoras que están dispuestas son un tipo de esculturas que tiene una vertiente tanto artística como pedagógica como incluso para explicar fenómenos de física porque trabajan temas de ondas y aparte de eso se hacían muchas salidas con grupos en proceso con dificultades de gestión social o con dificultades de aprendizaje con lo cual dando resultados muy interesantes y lo que vimos desde este grupo de trabajo del observatorio y sus actividades culturales es que esto podía también tener una salida dentro de la universidad con lo cual a través del observatorio y del parque de humanidades promovimos esta jornada a la que acudieron pues personas de todos los colectivos de profesorado de PAS de diferentes caderas y seguimos pues para para dar a conocer esta exposición al resto de la universidad y generar espacios de encuentro interdisciplinar para nosotros fue una experiencia de participación muy buena y tuvo pues en este caso una forma de una jornada y aprovecho pues el tiempo que me queda para comentarles la tercera iniciativa que a diferencia de las otras dos fue la universidad fue la institución quien tuvo quien dio el primer paso quien nos acercó la propuesta la universidad se encontraba en el año 2014 en un proceso de reforma de las estructuras administrativas y se fueron recogiendo en ese periodo distintos informes entonces entre los informes estudiantes el delegado del rector para que dirigía dicha reforma no se acercó al observatorio y dijo pues que había la opción de que también se presentara un informe con el punto de vista de los estudiantes implicados en aquel momento de la red de estudiantes entonces Ángel se nos hizo llegar al portavoz de cada grupo en mi caso en actividades culturales la oportunidad de reunirnos con el delegado y de comentar punto a punto los ejes del informe que propuestas podían salir o podían aportar y de esa sesión salió después un informe institucional más de crónicas de carácter tecnopolítico en la que siempre destacaba esta cáncer que enriqueció al grueso de informes de colectivos de la universidad que acabaron formando parte de la propuesta el delegado siempre destacaba que el 80% de lo que nosotros que hemos aportado pudo incorporarse en la la memoria final de la reforma de la universidad y entonces fue una maldad pues de recoger esas inquietudes aparte de las inquietudes propiamente las políticas que surgían del consejo de alumnado por ejemplo y creo que estas experiencias reflejan que el observatorio ha estado no solo para la salida lo más formal o aquello que tiene un formato previsto sino también a lo no previsto son estas iniciativas que no solo fueran representadas para nosotros sino también tienen un valor dentro de la propia universidad y de sus políticas y lo que siempre digo es que si no hubiera habido un instrumento como observatorio estudiante o un espacio como observatorio quizás no hubieran existido con lo cual hace falta que este tipo de espacios estén ahí y que estén abiertos a todo tipo de iniciativas no me queda más que darles las gracias por escucharme y por darme una oportunidad de explicar esta experiencia y disculparme porque no puedo me puedo quedarme en breve con la clase muchas gracias gracias Albert gracias Albert gracias muchas gracias te agradezco mucho que hayas participado desde Cinebra tú sabes que eres un actor principal en el observatorio del estudiante después de una dilatada experiencia y bueno más te agradezco todavía que lo hagas en la distancia en el momento que estás haciendo una movilidad en tus estudios estamos en contacto estamos en contacto muchas gracias y agradezco y agradezco hasta luego agradezco también a Isaac que también ha tenido que salir porque él tiene una bueno un contrato de formación de profesora universitaria del Ministerio de Educación que comporta también impartir clases a partir de un determinado año de disfrute de este contrato y finalmente pues dar las gracias por supuesto a Mainor a Adriana a Jorge Raúl con los que llevamos tanto tiempo trabajando en distancia en la distancia y aprovechar también para hacer un saludo especial a don Víctor delegado del rector para el campus América que creo que a partir de este momento pues es un punto de inicio para que podamos también coordinarnos dentro de la Universidad de Barcelona y que el observatorio del estudiante de la Universidad de Barcelona esté también incluidos incluido ¿no? como proyecto estratégico dentro de lo que es ese proyecto corporativo de campus de las Américas que dirige y que lidera don Víctor gracias pues al observatorio estudiantil de la UNED y bueno seguimos trabajando y en próximas oportunidades esperamos presentaros con más tiempo proyectos concretos también del observatorio que han tenido una larga trayectoria y unos excelentes resultados hoy creo que no es el momento de pormenorizar este detalle pero sí que espero que haya otras oportunidades para hacerlo y continúo diciendo que muy agradecidos por esta invitación por esta invitación a participar en este primer Encuentro Internacional Redic muchas gracias y yo también tengo que estar a la CUS4 en una reunión así que muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto gracias gracias María Ángeles y gracias también a Isaac y a Albert que nos han acompañado todos en este proceso un abrazo y gracias por unirte y feliz día ya tarde noche don Víctor ya tomó nota acá ya tomó nota acá perfecto muchísimas gracias y mucho mucho éxito en este encuentro en este primer encuentro en este primer encuentro gracias Adiós 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 hasta luego bueno y Redic sigue creciendo se nos han incorporado grupos de trabajo grupos académicos de todo el mundo y contamos esta mañana con la fortuna de tener también conectada desde México a la doctora Rosario Lucero Cavazos Salazar que es la directora de educación digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León quienes nos han contactado se interesaron mucho en Redic en el encuentro y Lucero nos quiere dar también esta mañana unas palabras de bienvenida Lucero gracias por contactarte con nosotros desde México y pues te damos la palabra para un breve saludo desde allá de la Universidad de Nuevo León y que nos cuenten nos cuenten ustedes allá el trabajo que está haciendo la Autónoma de Nuevo León en educación digital así es muchas gracias si nos escuchan bien si muy bien excelente muy bien pues antes que nada quiero agradecerte la invitación para participar en este encuentro la verdad que como representante de la Universidad de Nuevo León somos muy afortunados para colaborar en conjunto con otras instituciones con la modalidad a distancia y sobre todo con algunas líneas de investigación hemos estado trabajando no solamente desde la Universidad de Nuevo León les comento actualmente soy la presidenta del espacio común de educación superior a distancia donde somos un grupo de universidades públicas de aquí de México quienes colaboramos y contribuimos con nuestras líneas de investigación de educación a distancia entre ellas revisamos la parte de la gestión la parte de innovación educativa tecnología educativa y uno de los lineamientos y líneas de investigación que estamos trabajando hoy en día las universidades son los aspectos de innovación académica como realidad aumentada mundos inmersivos todo lo que manejamos a través de plataformas digitales y también le agradezco como mencionaba la invitación pero también nuestro objetivo es colaborar de manera significativa en algunas líneas de investigación y poder contribuir a ese observatorio en que ustedes están trabajando también les mando un saludo a mis colegas que sé que hay gente de México ahí con ustedes de manera presencial y nos comprometemos a colaborar en conjunto para fortalecer estas líneas de investigación y sobre todo contribuir a lo que cada día más nos está demandando la sociedad que es la parte de la modalidad a distancia también quiero felicitar a los estudiantes quienes han contribuido a fortalecer esta línea de investigación y les comento que aquí en la Universidad de New Orleans tenemos programas de maestría licenciatura y doctorado que están trabajando las líneas de investigación de la educación a distancia y nuestro objetivo es contribuir y colaborar como lo he mencionado para trabajar de manera colaborativa y en conjunto y que estas redes sean cada vez más enriquecedoras para poder fortalecer y contribuir a la parte estratégica a nivel internacional entonces como Universidad de Nuevo León estamos para apoyarnos pero también para contribuir a estas líneas de investigación y posteriormente nosotros nos contactaremos de manera individual para poder colaborar ya también con algunos estudiantes que están estudiando el doctorado en innovación y también realizar esta invitación al espacio común de educación a distancia quienes han trabajado no solamente con la parte de educación superior sino también tenemos una red de bachilleratos nacional donde se está trabajando con la modalidad a distancia y adicional a esto les comento que también estamos contribuyendo en la Asociación Mexicana de Educación Continua y de Distancia donde estamos trabajando en programas que fortalecen a la modalidad y no solamente la modalidad sino que a través de la educación continua vamos a dar capacitación a empresas y a todos los estudiantes que desean actualizarse en algún tema en particular entonces como ven realizamos manejamos toda la parte de la modalidad a distancia y también nos ponemos a sus órdenes para poder colaborar en esos proyectos estratégicos sé que hay colegas de la Universidad de Guadalajara y de la Llorida con ustedes y pues nuestro objetivo es identificar estas líneas de investigación junto con ustedes en Costa Rica ahorita que también Barcelona está trabajando muy de cerca con los estudiantes y pues nuestra intención es colaborar y cada día hacer y fortalecer todo lo que respecta a la modalidad de distancia estamos a sus órdenes posteriormente a eso vamos a mandarles la información de las líneas de investigación y posteriormente también identificar cómo realizar proyectos colaborativos de manera estratégica y no solamente a través de estos sino también contribuir con algunas líneas o ser algunos revisores como tenemos aquí con nuestros profesores entonces también poder compartir la movilidad virtual con nuestros profesores a través de identificando algunos programas donde podamos contribuir y que también nuestros profesores y estudiantes se vean beneficiados al momento de realizar la modalidad entonces por lo que estamos trabajando muy de cerca con todas estas líneas de investigación pero también sabemos que cada día hay que actualizarnos y es por eso que debemos unirnos a la red para poder contribuir con todo esto de la modalidad de distancia muchas gracias por la invitación y un saludo a tu rector también felicitarlos por este grandioso evento y sobre todo también porque gracias a la modalidad podemos estar conectados con ustedes muchas gracias gracias Rosario Lucero de directora de educación digital de la prestigiosa universidad autónoma de nuevo león vamos definitivamente a estar en contacto Lucero a partir de este momento y pues aprovechar todo eso que pones a disposición de la red ya Víctor Torres de la Universidad Autónoma de Nayarit que está acá presente y es nuestro gestor general del Hub México tomó apuntes y pues estaremos contactándolos también para coordinar también con la Universidad Autónoma de Nayarit y el sistema de educación virtual de UDG muchas gracias y pronto nos veremos entonces muchas gracias estamos aquí un saludo a todos la red también no solamente es una red internacional forma parte también de nuestra red todo el sistema universitario nacional nos acompañan compañeros de la Universidad Nacional bienvenidos de la UTN y del Instituto Tecnológico pero mucho de nuestra red y el trabajo que hacemos no sería posible si una persona muy especial de la Universidad de Costa Rica y del programa Enlace María Marta Camacho que nos ha comprendido en el trabajo de red ha estado siempre a servicio y gracias a la intervención y la intermediación de María Marta y del programa Enlace pues estamos acá en este maravilloso espacio ella quisiera mandarles también un saludo de la mañana y ya pasaríamos después a las conferencias de la mañana María Marta gracias no muy buenos días estos días me he dedicado a darles un saludo personal a cada uno pero quería decirles en nombre de la Vicerrectora de Acción Social la Master Marjorie Jiménez pues ese saludo cordial y ese sentimiento de afecto hacia ustedes y hacia esta Costa Rica que también está con ustedes apoyando en este proceso yo nada más este quería decirles que vaya que reto están asumiendo ustedes pero cuando pensé eso dije yo no pero si ya yo estoy involucrada en esto también igual que mi compañero Diego Retana es una de la Universidad de Costa Rica entonces me asusto me asusto de ver el reto que tenemos porque eso no se trata de de usar los medios digitales para dar conferencias estando lejos uy no los estudiantes afuera la comunidad afuera las organizaciones afuera esperan mucho de nosotros un saludo a todas las universidades aquí presentes hice una lista y dije yo mejor no las digo porque si dejo alguna por fuera es un problema pero quiero decir que para esta red cada organización y cada persona es sumamente importante yo como creyente digo que Dios nos acompañe en este proceso porque la de verdad la sociedad espera de nosotros mucho más de lo que hemos hecho quiero además aprovechar porque yo a Maynor lo quiero mucho y estaba siempre me encantan los saludos afectuosos que él nos da cada uno de nosotros que se me hizo Maynor 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 yo soy maestra de preescolar de primera formación Maynor te traje un chocolate para que siga siempre siempre enredándose en esto una muestra de cariño es un dulce siempre y a Tatiana que llevó la bandera de Costa Rica en este proceso también en nombre en nombre de todos los aquí presentes un pequeño detalle la Universidad de Costa Rica es para ustedes aproveche muchas gracias María Marta a continuación la primera conferencia de la mañana impacto de la inclusión de la tecnología educativa en los procesos cognitivos de aprendizaje a cargo de la máster Betty Díaz subieta magíster en educación del Instituto Tecnológico de Monterrey especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia docente investigadora en psicología de la Universidad Católica Luis Amigo miembro gestor y confundadora de la red internacional de investigación en educación a distancia redic costa rica 2017 2018 líder colombia buenos días reitero mi saludo de amigos y amigas con el que abrimos este evento creo que han podido comprobar que es así y esa red de lazos afectivos y de compromisos académicos pues es las que ha ido generando todo este proceso casi que de manera más rápida a la que pensábamos pero también más fuerte más estructurada de la que hubiéramos pensado en el 2017 me alegra mucho poder en este momento compartir con ustedes un tema que digamos a la luz del título pareciera obvio pero resulta que no tiene todo para que podamos como avanzar quiero empezar invitándolos a hacer un ejercicio muy sencillo de pronto no es muy usual que en las conferencias el público participe pero para mí es fundamental me parece muy aburrido ahora sola entonces como que les voy a preguntar algo muy sencillo sobre cada foto quisiera primero que nos ubiquemos en la foto de arriba donde están las personas sentadas no les vemos la cabeza pero las vemos sentadas ¿quién me quiere contar que observa ahí? ¿quién? no sean tímidos que los he visto terribles por ahí no se me hagan los serios ¿señora? cómodos cómodos con tenis ¿qué más? hay elementos claves computadores cómodos y con tenis ¿verdad? entonces vamos empezando desde esa idea luego en esta foto otra persona ¿qué estamos viendo ahí? clase presencial ¿qué elementos incluye? relación vertical ¿qué más? ¿este tablero era el de antes? no ahí hay elementos ¿cierto? pero hay relación vertical me gusta eso en esta foto central ¿qué estamos viendo? un ojo pero ¿qué hay dentro de ese gran ojo? realidad aumentada ¿qué más? son percepciones realidad aumentada ¿qué otra cosa podría ser? muy bien ok y por allá hay una que no se percibe muy bien entonces no la pregunto porque creo que hay que acercarse más bueno hay ideas aquí interesantes y quise empezar con ellas para poder desarrollar este tema entonces el tema realmente es el impacto de la inclusión de tecnología en educación no solamente de tecnología educativa propiamente dicha sino de todos los usos de tecnología en múltiples áreas de la educación en los procesos cognitivos de aprendizaje y quiero empezar diciéndoles que la palabra clave aquí es procesos cognitivos de aprendizaje porque a veces parece obvio el tema pero vamos a ir viendo que no es tan obvio entonces quiero presentar el tema a través de preguntas los que somos docentes sabemos que las preguntas son generadoras ¿verdad? entonces la pregunta genera rutas y ahí me parece interesante no traer un camino sino múltiples rutas la pregunta uno ¿la inclusión de TIC en educación está transformando las formas de aprender y los procesos cognitivos de aprendizaje? de pronto para muchos la respuesta es obvia vamos a ver dos ¿desde qué perspectivas puede abordarse el tema? tres ¿qué necesidad hay de abordar ese tema? cuatro ¿cuáles siguen siendo los problemas de fondo en educación? que creo que eso sí lo venimos tratando desde ayer un poco más de profundidad entonces empecemos con la uno la que pareciese más obvia la inclusión de TIC en educación está transformando las formas de aprender y los procesos cognitivos de aprendizaje volvamos al mismo ejercicio queridos amigos en esa foto ¿qué podemos observar? pero que callados ¿desayunaron hoy? yo sé que sí ¿qué vemos ahí? ¿qué es la tecnología? pero una última pregunta ¿qué es la tecnología? ¿qué es la tecnología? ¿qué es la tecnología? excelente pregunta empezamos muy bien con esa observación así tan aguda pero uno inicialmente ve como un aula pareciera un aula pareciera que hay tecnología allí que hay unos estudiantes como contentos y que hay como una docente que acompaña ¿cierto? y esa pregunta me encantó yo planteo ahora sí un tema central y voy a empezar nuevamente me devuelvo la pregunta diciendo que uno podría fácilmente decir claro la tecnología transforma profundamente los procesos de aprendizaje sin embargo lo que uno encuentra en literatura es que nos falta revisar el proceso a mucha más profundidad hay mucho estudio en lo que se refiere a trabajo colaborativo en ambientes virtuales hay mucho estudio en lo que se refiere a estilos de aprendizaje y tecnología hasta ahí pero yo soy psicóloga cognitiva y estos temas sí no se han estudiado tan a profundidad como lo necesitamos porque si algo necesita la tecnología para ser adecuada y para servir a los propósitos en educación pues son estos aspectos de fondo ¿sí? y los aspectos de forma se van dando en una siguiente capa en estos aspectos de fondo si pueden darse cuenta yo planteé la matriz invertida porque el primer proceso del aprendizaje es la sensación no es el lenguaje y el aprendizaje pero lo hago a propósito primero para ir rospiendo esquemas de cómo se ven las cosas y segundo porque en este tema sí con lo que uno va indagando se da cuenta que el centro del escenario el espectro más grande pues es llegar a desarrollos como hablaba ayer Sixto de narrativa de expresión y de aprendizaje este es como el espectro que más nos aborda que más acapara de la atención entonces aquí no quiero dar una pirámide en orden de importancia sino en lo que cada proceso necesitaría y el proceso más importante es llegar al lenguaje y al aprendizaje y ahí pues el tema está en el cómo ¿cierto? ese cómo cambió profundamente pero sin embargo uno sigue viendo prácticas muy similares en las aulas cuando somos nosotros los docentes usualmente somos docentes y estudiantes como que nos gusta estar en los dos roles y cuando uno es estudiante se aburre profundamente ese cómo todavía nos falta trabajarle bastantes cosas ahora si quiero empezar contando estos temas propiamente dichos de procesos cognitivos que dan fases para llegar al aprendizaje primero la sensación eso nos pondría a pensar de manera muy básica que si en un ambiente de clase uno encuentra algo tan vertical como la primera imagen que vimos ¿cierto? como en la clase presencial mucho más en la clase distancia o clase virtual sigue teniendo esos escenarios ya empezamos muy mal porque ya la sensación dijo no si uno entra a un campus virtual y se van a reír porque sé que lo vivimos diseñando o estudiando o como docentes y encuentra que le ponen 150 hojas de lectura para dentro de cuatro días y haga dos ensayos no te rías que yo sé que lo estás viviendo pues obvio que pasa ya con la sensación no ya dice que pereza que es este ladrillo tan grande y ya el proceso empezó mal porque si es muy cierto y me encantó esa invitación ayer de Sixto el aprendizaje está allá no acá o sea es en el estudiante en lo que a él se le genera en lo que él puede conectar donde empieza este desarrollo entonces si solamente nuestros diseños por ejemplo todavía lo vivo yo me acuerdo un profesor de mi universidad de pregrado que eso fue el año pasado obviamente que llevaba unos acetatos no sé cómo se le dirá acá láminas acetatos y eran tres horas pasando esos acetatos en un auditorio oscuro y todavía como que esa imagen pareciera para mí como si fuera de el oscurantismo para mí era terrible entonces la sensación y es la forma en que entra la información es fundamental es demasiado importante ese cómo esa forma aunque pareciera que secundario por ejemplo aquí mis amigos de tecnología saben lo clave que es la parte visual el diseño gráfico traducir los lenguajes de manera adecuada que sea fácil e intuitivo que no tenga que hacer otra vez un magister en ingeniería un estudiante para poder navegar su plataforma que encuentre los contenidos sencillos ¿sí? toda esa parte de sensación pues es fundamental y si empieza mal el proceso va mal entonces no está novia la respuesta ¿sí? no está novia otra clave que me surge acá porque son muchos temas los que están relacionados pero uno trata de abordarlos aquí en la conferencia es el asunto de los nativos y los migrantes y hablamos así como si fuera el gran descubrimiento cuando eso no es cierto yo tuve la oportunidad hace unos 10 años de hablar con amigos españoles que han estado muy juiciosos en el tema hace más de 20 años nos dimos cuenta que eso no tiene un sentido porque no es cierto que los estudiantes de hoy supuestos nativos manejen la tecnología y naveguen como peces en ella y tampoco es cierto que los migrantes como que tampoco ¿cierto? el asunto está en el uso en el para qué en el cómo allí está como esa verdadera competencia digital que nos falta a muchos a muchos estudiantes docentes migrantes nativos nos falta mucho en ese sentido entonces miren solamente con elemento de sensación todo lo no obvio que hay por abordar ahora que más con percepción cuando estábamos diciendo ayer en nuestras conferencias que hoy en día el centro de la educación es el sujeto que aprende uno lo encuentra en teorías hay libros maravillosos vaya a una aula de clase a ver si eso es cierto y la percepción es y lo decía ayer en una de mis mesas de trabajo que estaban así tan cansados ya y casi durmiendo y casi meciéndose es imposible que un docente no se dé cuenta de que eso está pasando eso es percepción porque están demasiado cansados ahí mismo que hicimos cambiamos la dinámica y les dije ya vamos a tú lo viviste vamos a reunirnos vamos a trabajar en conjunto inmediatamente y les dije les prometo que esas caras van a cambiar y cambiar porque en la percepción está toda la selección de información la toma de decisiones que hago sobre el que me llega solamente el docente es el único loco que cree que el estudiante va a aprender lo que el docente le está enseñando porque no es cierto entonces este tema de la persona es gigante tiene que ver obviamente con los sentidos con la parte neurológica con la parte psicológica con variables personales de orden individual el hecho de que una persona sea ansiosa usted cree que se va a esperar a que le descargue un video en 10 minutos no va a pasar y ni siquiera si uno es tranquilo también uno para ahora 10 minutos de descarga uno se le hace en 10 horas entonces hay un montón de aspectos allí jugando y si uno va adentrándose en estos temas no necesariamente tiene que ser psicólogo cognitivo cierto uno desde su docencia puede indagar indagar y empezar a revisar hay por ejemplo tecnologías que nos permiten mayor motivación que otras y allí el tema de los estilos de aprendizaje sí se vuelve absolutamente relevante porque que haría uno de docente pues no es gurú ni todos los docentes somos psicólogos tendría que revisarse en todos sus diseños que tenga mínimo algo visual que pueden ser videos cierto algo auditivo que puede ser su clase como tal o incluso música para generar disparadores que ya hicimos un ejercicio de percepción en que un mismo estudiante escuchaba por uno oído una canción y por otro otra y qué será lo que pasa si nos ponen a eso será que captamos todo o será que no están todos no normal así como hacemos en las clases es muy difícil verdad pero hay gente que sí hay gente que logra atención dividida todo eso es de percepción y entonces logra escuchar una parte acá y cuando el tono sube acá pero hay otros que la atención es disperse ni una cosa ni la otra y hay otros que hacen atención focalizada des en cuenta que de obvio no tiene el tema y no podríamos estar incapacidad hoy de decir que realmente la tecnología está aportando al aprendizaje porque tenemos que trabajarle mucho el tema claro que tiene todo el potencial pero nos falta revisarlo con mucha más seriedad volvemos ahora a un proceso más alto que ya es el de atención y memoria soy una convencida de Paulo Freire cuando nos habla de los elementos y bueno no es el único de los elementos afectivos y motivacionales y uno dirá pero eso en un aula virtual cual afectivo buenos días es afectivo no decirle al estudiante todo bien todo bien como en mi país hay un jugador de fútbol muy famoso creo que algunos lo refieren por los mundiales de fútbol que era el pibe Valderrama y siempre en las entrevistas él a todo contesta todo bien todo bien eso es un insulto en educación virtual y a distancia y yo lo viví empecé un doctorado no voy a decir jamás la universidad aunque me torturen y en ese doctorado fue un año de todo bien todo bien y decidí perder el dinero y el año porque no tiene sentido en el todo el tema afectivo como se traduciría en distancia como se traduciría en virtual y en presencial en retroalimentación es verdadera en aprendizaje sustantivos y profundos en que fue lo que yo me equivoqué y que ruta podría escoger con una retroalimentación clara que me haga el docente hay muchos aspectos pero todos estos temas motivacionales por supuesto que está también el elemento institucional si el estudiante siente el apoyo adecuado a las respuestas que necesita tiempo pero lo hablábamos ayer en nuestras mesas de trabajo si hay una duda pongámonos en esta situación los que hemos sido estudiantes y docentes virtuales si hoy tengo una duda y me la contestan en dos semanas el elemento motivacional seguir aquí no al otro día ya baja al tercer día más y creo que en las dos semanas ya me he ido del curso son muchos aspectos los que juegan aquí que no hemos estudiado a profundidad y por lo menos obviamente viene la capa más alta que son las capas del lenguaje y las capas del aprendizaje para los estudiantes jóvenes lo sabemos el tema del lenguaje ha cambiado profundamente y solamente los emoticones por ejemplo ya son otras maneras de referirnos y los docentes andamos como muy lejos de ahí y ni que los papás ni les cuento de los papás porque es otro mundo con ese tema pero digamos los docentes y no entendemos ay es que se la pasan enviándose caritas felices ya eso tiene toda una connotación toda una significancia desde el lenguaje y hay otras formas de comunicar y un solo emoticón de no sé qué cositas puede decir mucho más de lo que uno hablaría media hora a veces a uno le pasa que está por allá aburrido haciendo algún trabajo y le llega una carita feliz o una cosita loca y uno ahí mismo ve que la gente cambia la cara pero en qué está el lenguaje ha cambiado y no hemos cambiado la forma de llegar a por ejemplo por qué es tan difícil para todos aprovechar como el asunto de que el estudiante vive súper conectado entre comillas porque en realidad vive es como desconectado con muchas conexiones suena rarísimo como un trabalenguas pero es así por ejemplo el facebook para mí se ha vuelto una herramienta fundamental yo soy investigadora cualitativa y en etnografía social es algo poderosísimo y ponga un estudiante a trabajar así en un grupo en facebook a ver cómo le va ensállelo y el aprendizaje cambia y es evidente el docente que hoy no sepa soltar y se dé cuenta que el aprendizaje está allá y no lo que yo le doy pues es el que está perdiendo todo el proceso pero también la institución educativa que siga desarrollando sus procesos de esa manera si el mundo de hoy es redes pues utilicemos las para los estudiantes por qué no les mostramos todas las redes que hay de aprendizaje todas las redes que hay profesionales por qué no les mostramos que no salgan como egresados a pasar hojas de vida eso se acabó el mundo cambió yo por lo menos ya no puedo coincidir el tema yo no sé cómo se les dice acá jubilación pensión no en mi cabeza eso cambió y estoy haciendo un montón de planes porque no sé si me llegue y si me llega no sé si estaré viva entonces mejor como que lo adelanto pero al estudiante hay que mostrarle esos nuevos escenarios todo eso tiene que ver con procesos de atención y de memoria si yo lo vinculo desde cosas mucho más cercanas a sus lenguajes pues seguro el aprendizaje que se genera entre ellos mismos es mucho más interesante y los emprendimientos de todo tipo que podrían generar sería mucho más interesante que seguir por las mismas 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 rutas no significa que unas sean malas otras buenas que es el virtual que es el presencial que significa que hay cambios profundos en los que debemos no sólo reflexionar sino actuar desde ya en la educación y en lo que al aprendizaje se refiere entonces aquí el cada vez más vigente Bloom con su taxonomía me encanta porque es absolutamente claro y tiene todo que ver si la tecnología en educación no nos está respondiendo a estos procesos y no lo tenemos claro no estamos haciendo nada hablábamos ayer que puede tener el muñequito súper lindo la plataforma más preciosa pero si no está esta ruta con estos elementos a nada le estamos apuntando si por ejemplo si estuviéramos hablando entonces de procesos que tienen que ver con desarrollos cognitivos Bloom nos habla de conocimiento comprensión aplicación análisis síntesis y evaluación en todos estamos mal pero muy mal y no sólo los estudiantes nosotros también siempre a mí me da risa porque nos encanta poner ensayos hagan un ensayo de y yo digo un ensayo o sea llegar a un ensayo crítico es manejar muy bien un tema es tener una cantidad de referentes muy claros para plantear posturas en contra a favor e incluso nuevas posturas porque si aún nos cuenta tanto le seguimos poniendo al estudiante a hacer ensayos hay que revisar una cantidad de cosas entonces acá por ejemplo digamos que Bloom nos plantea categorías de los procesos más sencillos a los procesos más complejos sólo vamos a mirar recoger información yo les pregunto honestamente académicos los estudiantes de hoy saben claramente cómo recoger información a través de la tecnología sí no 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 cierto y no hay una cantidad de filtros para llegar a recoger buena información entonces más bien es una una angustia la que ve el estudiante ante tanta información que no sabe filtrar no hay un buen manejo de bases de datos los bibliotecólogos que tenemos lo saben no nos estamos esforzando en que de verdad el estudiante se vuelva fuerte en manejo de bases de datos porque ya le revisan devolvámonos a la pirámide este proceso el de percepción que es donde verdaderamente hay filtro donde hay toma de decisiones pero si nos llega todo y todo nos parece importante y todo nos parece bueno pero hay mucha basura uno lo sabe hay muchas cosas que no tienen fuentes claras que no tienen citación este es otro problema la citación las normas APA es un sufrimiento para todos eso todo tiene que ver con esto solo con recoger información solo con eso tendríamos ahora por ejemplo si tú tardas buscando yo no sé 40 referentes y no haces una matriz de revisión bibliográfica ya perdiste todo tu tiempo las 40 por muy buenas que sean no te va a servir toda esa info entonces miren el reto en el que estamos y hay mucha tecnología hoy que nos puede servir para filtrar bien la información pero si no tenemos claro los procesos cognitivos de base estamos perdidos en el planeta esto sonó como a película por allá de las galaxias listo ahora aquí hay por ejemplo lo que quería mostrar aquí es el de crear todos soñaríamos que nuestros estudiantes y nosotros mismos lleguemos a generar conocimiento que cree nuevo conocimiento productos soluciones para la compleja realidad que tenemos pero miremos acá solo con este punto crear nuevo en esta taxonomía este lo generó Bloom en las últimas versiones que además mucha gente ha estado trabajando pero llegar a crear implica recordar comprender aplicar analizar y evaluar entonces no es tan sencillo como que se me ocurrió una idea maravillosa y muchos ahora nos lanzamos a hacer empresa y la gran mayoría quebramos en el lanzamiento porque nos faltan los pasos anteriores para llegar a crear crear significa que genere algo que produjo algún impacto de algún tipo en el conocimiento en una comunidad en un producto en un emprendimiento en una solución a un problema entonces hay una ruta fuerte aquí de pronto no se ve nada pero lo que quiero es como mostrarles que todo este esquema de taxonomía de Bloom ya se está trabajando fuertemente hacia lo que sería la inclusión de tecnología en la educación y quería traerles simplemente ejemplos de cómo hacer un enlace entre esos procesos cognitivos y algunas actividades de aprendizaje que ahí el tema de la didáctica nos cuesta mucho aún por ejemplo digamos que recordar y aquí para recordar nos proponen de la taxonomía de Bloom hacer una relatoria es fácil hacer relatorias no es fácil hacer relatorias porque no es hacer un resumen y estamos hablando sólo de recordar miremos otra actividad la de comprender entonces ahí sí ya nos plantean un resumen donde hay que escribir procesar tomar decisiones sobre qué es lo más relevante sobre qué cuáles son las ideas principales cuáles son las secundarias porque ya hay mucha tecnología que nos ayuda en recuerdo ahorita esto sería en una categoría más alta que puede ser analizar y evaluar los famosísimos mapas conceptuales que siguen siendo absolutamente vigentes y hay herramientas muy formales de mapas conceptuales como son por ejemplo el C-Map Tools que lo odio pero genera mucho anclaje cognitivo ¿sí? hay otras herramientas que hay tantas no recuerdo ahorita el nombre Lucy Char que me encanta pero tiene un problema Lucy Char te genera plantillas entonces el estudiante no hace la esquematización que necesita ni tampoco genera los conectores ya están las plantillas ¿sí? hay tanto 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 por relacionar y traer pero hay que empezar a indagar y decir bueno revisemos una de las dos mil herramientas que hay solo para mapa conceptual que nos permitiera algo agradable no llorar con C-Map Tools que se me descuadró se me subió se me bajó pero hay gente que lo maneja muy bien y le genera muchos procesos cognitivos que sea un poquito más agradable pero que siga exigiéndole cognitivamente allí digamos es donde empezaríamos a hablar de cobrar un sentido y ya tenemos unos modelos un poco más avanzados el modelo S-A-M-R que nos habla de estas taxonomías de Bloom llevadas propiamente dichas a inclusión de tecnología en educación entonces nos habla de el básico hasta el avanzado en recordar nos dice que la tecnología lo que hace allí es que es una herramienta que sustituye como los elementos originales para recordar entonces uno podría ponerse un podcast por ejemplo a mí me encanta que mandarme audios y así cuando uno está todo creativo porque los docentes afortunadamente tenemos la cabeza como en muchas cosas en los momentos de inspiración me pongo los podcast así y luego los utilizo entonces aquí es un sustituto de medios como que a toda hora no tendría la libreta para escribir por ejemplo aplicar y comprender entonces las tecnologías actúan como una herramienta sustituta directa pero con mejora funcional si yo lo que estoy es por ejemplo a través de la creación de un diagrama de flujo en una herramienta digital diseñando un proceso el hecho de que haya ciertas herramientas muy claras en diagrama de flujo me permitiría facilitar el proceso por eso habla de mejora funcional y digamos a mí todavía me cuestan mucho los diagramas de flujo porque a mí me parece muy el orden matemático ingeniería pero así ayuda mucho en saber que ah no si tiene el paso A cumplido entonces va la ruta B cierto y etcétera entonces allí hay una mejora funcional en los aspectos más elevados que son evaluar analizar y aplicar las tecnologías lo que ya permiten es un rediseño en cuanto a actividades de aprendizaje mucho más poderosas hay simuladores gratuitos muy buenos hay cosas como que la infografía que me encanta porque genera en el estudiante una cantidad de anclajes y de que elementos debe seleccionar para generar todo ese proceso a través de una infografía que los demás comprendan hay muchas muchas no se me ocurren todas al tiempo y llegar al máximo nivel es llegar realmente a aprendizaje eso no lo puedo saber yo cierto pero deberíamos empezar a generar procesos investigativos que nos hablen seriamente de esos temas si la tecnología de verdad está potenciando el aprendizaje entonces ahí por ahora en la indagación teórica general que uno hace investigativa teoría propiamente dicha por ahora hay tres perspectivas básicas una es uso general de enseñanza aprendizaje ayer Sixto Moya nos invitaba a ver en vez de enseñanza aprendizaje aprendizaje enseñanza ¿cierto? lo sigo poniendo así porque se sigue evaluando así se sigue partiendo de la enseñanza y no del aprendizaje pero me parece que es la invitación correcta partir del aprendizaje y ese nos debería la ruta de enseñanza o sea al revés la segunda es que la tecnología sea un tutorial para actividades la tercera facilitador cognitivo propiamente dicho entonces el primero pues tiene que ver con un uso básico donde pueden seguir esquemas muy lineales pero hay algún apoyo de tecnología que creo que es el que estamos trabajando de manera más masiva el segundo es cuando diseñamos actividades que el estudiante puede diseñar a través de tecnología aquí deberíamos sacar todo el potencial hay cosas increíbles que se pueden generar seguro si a uno como profesor le ponen a aprender así le cambia el chip entonces también si ponemos al estudiante aprender de otra manera cambiar el chip pero el asunto no está en la tecnología que se usa sino en el diseño de la actividad y el tercero que es el menos pero el que más necesitamos trabajar es el de que sea verdaderamente facilitador de procesos cognitivos digamos poner al estudiante a que genere un video donde presenta la sustentación de un tema esa clase de cosas generan un montón de procesos cognitivos porque tiene que tomar muchas decisiones cuando hacen un video les encanta y yo veo que hay una cantidad de procesos allí entonces hay que trabajarle mucho a este tema y conocerlo a mayor profundidad que necesidad hay de abordar este tema todas lo sabemos hemos venido hablando pero voy a plantear aquí unas concretas uno hay que generar teoría actualizada de los procesos cognitivos de aprendizaje y la tecnología no general no trabajo colaborativo que si es visual no es porque esté mal es que hay que ir ya a otro nivel ya necesitamos hablar procesos de atención con qué tecnologías procesos de memoria cuáles tecnologías hay que ir a otros lados avanzar obviamente a través de esa investigación actualizada en metodologías y prácticas nuevas tanto en educación presencial como en educación virtual como en educación a distancia y aquí deberíamos estar llegando a esto no se ve mucho la imagen esta imagen pequeñita nos muestra estudiantes realmente motivados ¿sí? esta segunda imagen nos muestra el nuevo rol del docente que es el de acompañar el proceso esta imagen nos muestra que no necesito siempre tecnología al estudiante aquí ellos están haciendo unos esquemas manuales y hay que mirar hasta dónde el uso de tecnología hasta dónde sí hasta dónde no y por qué hay que ser éticos y acá es que el mismo estudiante pudiera estar a través de la tecnología generando constantemente nuevo conocimiento propio que comparta con otros hay unos modelos que se vienen trabajando solo los muestro porque estos son temas gruesos este es un modelo básico de lo mínimo que debería tener un proceso de aprendizaje con tecnología que son qué competencias se quieren lograr a qué producto le apuntamos qué recursos vamos a utilizar qué tecnologías acompañan cuáles se le dan las tareas y las didácticas o sea pensar todo un modelo y aquí este es mucho más avanzado nos habla de elementos como la creatividad la innovación el aprendizaje la gestión propia de conocimiento el papel de la universidad la institución educativa es como hacer una visión global aquí hay un modelo que parece muy básico y que creemos conocer que es el de formación por competencias pero de verdad no conozco en latinoamérica una verdadera formación por competencias este modelo de la universidad de canadá ellos partieron de una ruta básica que fue qué necesita el sector productivo y real y de ahí empezaron a aprender cómo se diseña una competencia que no es nada fácil y después de eso empezaron a cambiar todo su currículo y ya el diseño curricular quedó por competencias pero cada asignatura tenía que dar cuenta de esas competencias en qué nivel va a dar cuenta y crearon un software de seguimiento hasta llegar a un perfil de salida con esas competencias es un modelo no tan complejo que es interesante luego indagar y yo vengo trabajando hace unos tres años en una creación de un modelo para que esto se vuelva mi proyecto de doctorado y es como con los elementos básicos que es modelo pedagógico innovación educativa y estrategias didácticas llegar a elementos de avanzada como sería conocer a profundidad los procesos cognitivos y el anclaje con la tecnología creo que ese es el elemento central para hablar de formación disruptiva desde allí y aprendizaje exponencial desde allí obviamente con los elementos soportes mínimos que es como una ruta de aprendizaje o si la uso no sé cómo le llamarán acá como a la planeación de cada asignatura la tecnología los estilos de aprendizaje recursos educativos que permitan llevar al estudiante a formarse por competencias aprender haciendo y generar aprendizaje significativo de lo cual seguimos muy distantes aún bueno aquí les dejo quiero este material lo hice como para compartir para pensar en tres como experiencias importantísimas que empiezan a trabajar fuertemente en el desarrollo cognitivo propiamente dicho desde la potenciación de la tecnología que son el observatorio de innovación del tecnológico de Monterrey es maravilloso a mí me parece que están haciendo un trabajo increíble y además no lo comparten de manera gratuita y están siempre como actualizando todos esos materiales con un solo material uno podría hacer un rediseño completo de asignatura de currículo de muchas cosas encontré una experiencia muy linda de lo que está haciendo nuestra UNED de Costa Rica y aquí nos muestra como toda esa ruta de innovación en la cual van avanzando más y más y más este es un docente que escribe el tema y nos actualiza y pues me parece pertinente compartirlo ya que estamos aquí en este escenario y mi ministerio el Ministerio de Educación de mi país ha generado hace unos pocos años un observatorio de innovación donde están participando instituciones empresas estudiantes docentes y pues aquí uno podría revisar todos esos avances porque creo que nos da un panorama las buenas prácticas siempre nos dan un panorama termino solamente mencionando los típicos problemas de fondo con los que seguimos y sería esos problemas los que tenemos que reflexionar cuando vamos a incluir tecnología en educación el típico tema de las pruebas PISA que no llegamos que no lo logramos que nos midieron mal pero es que el solo hecho de que estén en otro contexto ya por ahí tenemos que revisarnos si nos tienen que medir con pruebas PISA porque solo pruebas PISA bueno ahí hay mucho que profundizar el tema de la globalización que nos permite utilizar mucho de lo que es open source y tecnologías compartidas que están de punta en muchos lados y que hay muchas de uso libre pues creo que es una ventaja que debemos aprovechar pero con ruta clara no es usarla porque es lo último no es usarla porque tan bonita sino con ruta clara el asunto de pertinencia ayer un estudiante creo que está por acá me pareció que yo lo vi tú me decía tú en la costa de Costa Rica ¿cierto? me decías algo súper pertinente y es globalización contextualizada podríamos desde el gobierno por ejemplo general el máximo recurso para una región aquí le dicen provincias y llevar esto tan maravilloso pero él decía pero si no empezamos por alfabetización digital ¿de qué estamos hablando? globalización contextualizada pertinencia el tema de innovación a veces se nos ha quedado a empezar que es únicamente para las personas que hacen ciencia y tecnología y el resto nada que ver todos tenemos que ver y yo creo que nosotros deberíamos ser los primeros a trabajar fuertemente en innovación educativa metiéndonos en estos asuntos de fondo el tema de flexibilización por supuesto debería mejorarse profundamente dándole muchas rutas a un estudiante entonces yo le pedí un mapa mental y me hizo un mapa conceptual que además supera mis expectativas será que lo devuelvo y le digo ay no es que no hizo el mapa mental flexibilizaciones en muchos sentidos en formar integralmente al estudiante en enseñarle lo ético de la tecnología los buenos usos muchas cosas y un último que definitivamente nos compete para cerrar esta charla es el que estamos todavía muy lejos de generar política y norma frente a educación virtual y a distancia en latinoamérica me comparte de manera grata Magdalena de República Dominicana que ellos avanzaron y lo lograron en siete años esas son experiencias que debemos revisar y compartir en este escenario entonces cierro con una invitación no sé si todos se animen si nos interesamos por descubrir las llaves maestras los procesos cognitivos de aprendizaje pueden enriquecerse con el apoyo de TIC en la educación y les pregunto si se animan porque no es tan claro ni tan obvio como pensábamos pero si quiero dejarlos pensándolo para ver si se animan muchas gracias muchas gracias betty segunda conferencia de la mañana integración social en ambientes de aprendizaje en línea a cargo del doctor Norman Bohan profesor del departamento de educación de Mount Royal University a en Calgary en Calgary, Alberta, Canadá es coautor de los libros Teaching in Blended Learning el doctor Bohan es cofundador de la red Blended Online Design Network perdón es miembro del Community of Inquiry Research Group editor asociado del International Journal of Mobile and Blended Learning y es parte del comité editorial de numerosas revistas nacionales e internacional gracias buenos días ¿cómo estás? muy bien ok poco español hopefully I'll speak slowly everybody can understand a little English as we mentioned I'm from Calgary, Alberta and I would love for you to come and visit Calgary is located in the western part of Canada Robert was from the east it's the gateway to all our Canadian Rocky Mountain National Parks and again this is my second time in Costa Rica and you have the most amazing the colors, the birds, the animals but if you do want to come and see big animals and we are talking over here that people have actually seen them in Canada we have the bears and the elk and the bison so welcome to visit if anybody wants an invitation to come to Canada please let me know now I tried what I'd like to do is Betty I'm really going to try and build on your presentation excuse me I don't understand but I understand the creativity part and the students so I'm going to try and work on that so there's three things I'd like to talk about and Robert's going to make sure I stay on time but it's about the engagement the participation de los estudiantes really how are they engaged in a deep level I'm going to talk about some different combinations of blended learning and finally I think something we don't talk enough about is the mistro extoso but our role our role as teachers and I'd really like to talk to us about that because we talk a lot about students but we often don't talk a lot about us as teachers so let's see if this is going to work this is going to be a little difficult to explain is it good like that? okay this is going to be difficult to explain in English but in English we have a term it's called think, pair, share and I'd like you to think about a time when you or your students were really engaged they were really excited there was the passion about learning so could you turn to your partner you can do this in Spanish Espanol but just share share what does it mean to be passionate to be engaged to be really excited about learning so please turn to somebody beside you and share some ideas your chance to have a conversation a conversation yeah thanks 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 thank you thank you thank you thank you Gracias. Excuse, it's time for me again. And this is the exciting part when I teach my students, is you feel the excitement and the passion, the conversation begins, then I always say, now it's time to focus back me. This is going to be a little difficult as well because I know all of us just have poco anglais, a little bit of English. But is there somebody willing to share in English, just so I'll understand, maybe one of the conversations you had, what it means to be passionate, excited about learning, is anybody willing to share? One, I'm looking, Mario, where are you? Maybe one idea. Just about being excited or passionate about learning. So I think this is a really important point that Mario talked, he talked about the relevance. When you feel really connected, there's something that you're really passionate about because you want to know more about it, like a good research question. I'll stay close to the mic. Others? Maybe one more? Yes, thank you. I have more energy when I'm learning because I'm more passionate, but I'm more energetic. You're more energetic. And I think with energy comes focus. You're more focused on what you're doing. You're not on your phone or a lot of things. So we talked about the relevance and the energy. So I'd like to share with you a North American perspective. And Betty, a lot of it's going to be building on what you did. So in the United States, I think you remember there was a President Obama, and this was Obama's education advisor, Dennis Litke, and he runs a really large organization in the United States. It's called BigPicture.org. And what I like about Dennis, he thinks really simple. So back to Mario's point is the relevance. Students feel connected and they're curious about their learning. The second thing he's discovered is students really appreciate a challenge when they're pushed. They're moved outside of their comfort zone. They're in an area where it's new, it's discovery, and Betty, they have to be creative. But last but not least, he found that learning doesn't happen in isolation. It really happens through relationships. So it's a sense of community and collaboration and working together. So we have Dennis, we'll start with Dennis, and we'll move down. Some of you may have heard of this fellow before, and I can actually pronounce his name. He comes to Calgary every four years. His name's Csikszentmihalyi. He's the one in terms of Betty, creativity. He talked about flow, being in the moment. You talked about the energy. The reason that Mihai comes to visit us is Calgary is the Olympic training center for our winter athletes, for hockey and everything like that. And what Mihai does is work with our athletes to make sure that they're centered. They're centered on their things. So we have Dennis, we have Mihai, and then all of these people for some reason all live in Boston, Massachusetts, and I think you've all heard of Harvard University and MIT. And this is Daniel Pink. You may have heard of Al Gore. Al Gore was the vice president under Bill Clinton. He won the Nobel Prize for the environment. Daniel Pink was his speechwriter. And Daniel's children go to school at Dennis' school. And a lot of this work has been done with Mihai, but this idea of drive, that we really want to have a students that drive that passion for learning. And in English, we talk about autonomy. It's about them. It's not pleasing their parents or pleasing someone else. It's themselves. The second thing is learning takes time, mastery. I know you were talking about skill development, but you don't learn how to use Excel spreadsheets overnight. It takes time. There's a Canadian, Malcolm Gladwell, who wrote a book called The Tipping Point, and he says it takes 10,000 hours to become an expert. He talked about the Beatles. They played in all these underground bands in Germany before they became experts, if for a soccer player or whatever. It takes time. And finally, though, you need to have a sense of purpose for the drive. Why am I doing this? Why is it meaningful for me? So we've got those three. And then Robert mentioned yesterday, Canada is a big country with many provinces. And this is a real concern in our country is every province controls the policy for education. So we don't have a lot of national organizations. We do have one, though, that's based in Toronto. It's focused more at what we call primary and secondary students. It's the Canadian Education Association. And what we did a few years ago is we did a major study in Canada looking at that sense of flow or creativity for primary and secondary schools. We wanted to know what does it look like to be engaged as a Canadian student. And here what we did, we looked at three types of engagement. The first type we looked is what we call social engagement. We call this the extracurricular involvement in sports and clubs and theater and drama. So we called that the social engagement. The academic engagement was what you needed to be successful in terms of getting the grade to move on to university. So it was the studying. And then last we wanted to look at the sense of creativity or intellectual engagement that they were really investing the time, the psychology, the cognitive investment in their learning. And we surveyed 60,000 students across Canada. And unfortunately, our findings were very discouraging. I'll explain everything we looked at. So on this graph, we have what would be called a middle school student in grade eight. I'll just bring the pointer up here. So this is grade eight. And this is them just before they go to university. And this is the percentage of students who indicated they were engaged. So in terms of attendance, students were not coming to school, especially once they turned 16 or 17. They didn't come. They didn't have a sense of belonging. They weren't participating in clubs. And they indicated that they found school really boring. They were disengaged. So a couple of things we've tried to do, and here comes the next slide, is blended learning. And I forget what it's in Spanish, what it's called, but the idea of mixing the way that you do things. And we have found some success for this. So today, we're involved in what we would call a very traditional, but a very rich way of learning, the face-to-face interaction. It's wonderful. You've been involved in online, open learning, distance learning for a long time. But often there was a delay in the time, especially in Canada with the big distances. We had a lot of problems with our internet connectivity with different services. And then I think it was Alan Tate mentioned yesterday, once we started using lunar learning management systems, I believe a lot of you use Moodle and things like that, we were able to tie the two different environments together. So we've always asked students to study and work at home, but using these different tools, now they are able to collaborate with fellow students outside of it. Then what happened is probably during the 2000s, and I know people are using Zoom here, we use this as well, we were able to do online blended learning. And I think for me, this was a really big revolution, because now I was able to actually communicate orally with my students at a distance. And I'll show you, I do a lot of work with our indigenous people in Canada, and oral conversations are very important for them to ensure trust and also to tell our stories. So what we've started to do in Canada now, it's called the Sun Child e-learning community. As you know, we're a very big country, but I think it's about 80% of our population lives within 500 kilometers of the American border. So what we're trying to do is create quality education for the very remote areas. So we work with our indigenous people to get indigenous leaders to be the education leaders in their small community. But then the experts from the university deliver the education online. And this has been very important for us, because we've done a number of studies. When people leave their communities, their small communities, and they come into a city like San Jose, they don't go back. And that's a big problem in our country, because we lose the leadership, we lose the educational richness of those small communities. So again, we want people to travel back and forth, but we want to build leaders, educational leaders throughout our country. So there's blended learning. I have written a couple books, this book is getting a little old, but it's blended learning in higher education. And the two things we learn from writing this book is that it's important for us to design and plan, but to remember education is human. I teach three sections of the same course. So same course, but three different groups of students. And each course is different. And I want to make sure I have the same outcomes, but based on the nature of the students, the expertise that's in the students, it has to be very organic. The second thing I've learned, I'm originally what we call a geologist, I look for oil and gas, is how important it is to have a plan. To have a plan, but to collaborate and build this plan with the students. So again, one of the beauties I find about blended learning is we give students different opportunities to learn in a face-to-face environment. But I'm sure in Costa Rica it's the same. It's more important now for our students to learn to communicate and work together online. Our businesses are spread all over the world. Betty was mentioning sort of the global environment. More and more of our work and our planning is done online through Zoom, through Excel and using project management, but through a virtual world. So the beauty of blended learning is students learn to work in both worlds back and forth to integrate and complement. So three things that we've discovered from blended learning is the most important. It really empowers the students to take responsibility and to learn how to learn. So it's effective for student learning. For most of us, and Robert was mentioning yesterday, that there's been, and Alan was mentioning, that our budget's reduced. Maynard was mentioning yesterday, and I'll have to be careful, but his institution doesn't receive that much money from Costa Rica and we're always dealing with shrinking budgets. So how do we do that in terms of maximizing institutional resources? We can't build more buildings, but what we can do is build capacity by empowering students to learn in online environments. And last but not least, what's really important for us is creating that access for students who live in really rural and remote areas and allowing them to have success, allowing them to feel empowered and to get their degrees. So that's blended learning. Now I want to get to the most important thing. And I think how many, I'm good for time? Okay. I think what I'll do is maybe I'll go through this because it'll be tough to have the discussion, but this is something that's really difficult for me because I think of all of us, how busy I see a lot of you are on your phones and doing things is that a role of teacher for me used to be pretty simple. I used to stand here and I would just talk. Like students would receive my information. But now I've found that it's become very, very complex, especially when we deal with online learning and teaching. So what took place, I know this is a bit of a history lesson, because my gosh, I can't believe I'm, I feel young, but when I look at this, I feel old. This is when I was doing my research 20 years ago. So some of us, and some of us look maybe my age, but there was a lot of research that was done in the 1990s. So this is when the World Wide Web had just come out and a lot of us were teaching through online discussions or computer conferencing. So there was an American, Zane Burge, some of you may know Morton Polson, he's from Norway, did a lot of work, Bob Mason in the United States, and then three colleagues who actually Robert had a chance to work with at the University of Alberta. And what they were trying to do is categorize what are the roles so that we're clear about what we need to do and how we can get other people to work. So one of the things they noticed is that there was that component of more than just being a manager, but sort of being able to lead and design and organize. And I know yesterday you had a session on design thinking, which has become very prevalent in North America. But how important it is we have the planning and the organization phase. So that was pretty similar for everybody. The other thing is, again, and I heard Betty talk about that, is the empathy, really understanding our students and where they're coming from. It's a very complex world these days and we have a very complex and diverse group of students. So this idea of sort of a social component that students have the ability to work with each other and learn and develop their own identities. And last but not least, this is the one Betty was talking about, the cognitive one, the intellectual development. So what three colleagues did with a major grant in Canada is they created something called the Community of Inquiry Framework. And one of the keys for me, and I think this is really important, is they called it teaching presence. So not teacher, teaching. If we are all going to learn together, we all have the ability to teach and learn. And I'll show you some slides from some other indigenous cultures where this is really important. But the idea is that if we are going to be creating a classroom where students engaged, but also the teachers are engaged, how important it is we have the design and the organization. But how important, and a facilitator doesn't mean being a guide on the side, a facilitator is the modeler. We're the ones who need to model for students what the appropriate behavior is, how to learn in an online environment. Because for many of our students that's quite new. So this idea of being a learning leader is really modeling what good learning is. The other thing is we do. We are the content experts, we have a lot of expertise. For us, it's to resolve the conflict, but also to demonstrate to the students what good evidence-based research is in our practice. So those are the three categories of teaching presence. What we did, and again as educators, we recently wrote another book. And this is a book we have, and I've got a few copies here, Seven Principles of Blended Learning. And what we did is, again, the two principles are around design. Designing not only for the cognitive ability, but designing to create that sense of community, the communication and trust. The third and fourth principles are around creating that sense of community. So the facilitation, and again, how important it is as us as teachers, we model that. Number five and number six is really difficult. And this is something we found, especially in online courses. There's a word we use in English, and it's from Walter Archer. He says, pathologically polite. And I think, you know, Canadians, we always say, thank you, gracias, and this. But we need to learn to have critical discourse, to give collaborative feedback to each other, so that we grow and develop. So rather than avoiding conflict, we maybe not embrace it, but we learn from those dialogues, and we grow and we move together. And then last but not least, how important it is that we match our learning outcomes with our assessment strategies. And I'm going to be doing a workshop this afternoon about that if people are interested. So just to finish up here, this isn't anything new. This goes back just ages and ages, and I'm sure people in Costa Rica realize this. This is in New Zealand. Has anybody had a chance to go to New Zealand? Oh, if you ever get it, it's beautiful. Not quite as beautiful as Costa Rica, but it's very similar in terms of being two small islands with a really diverse population. They only have seven universities in New Zealand, and they work very collaboratively together. They have a national center for teaching and learning for those seven institutions. But they have a word. Their indigenous people are called the Maori. And the Maori people do not have a word for teach, and they have a word for learn. They have one word, ACCO. I learn through teaching, and through teaching I learn. And it goes back, there was a famous French philosopher, it was Penses, who talks, to teach is to learn twice. And I think that's why we all enjoy teaching. Now some of you, if you've done any research around assessment or whatever, there's a fellow called John Hattie. I'm not sure if you're familiar with his work. He's really popular in the United States. And he's from Auckland originally, and I've gotten to know him. And if you push him a little bit, a lot of his research underpinnings are from the Maori. He now is at the University of Melbourne. He does these giant meta-analysis about effective assessment. He was at the University of Washington for a while. But I love his quote, and I think this is really important for us to be effective when we're teaching in an online environment. When we as teachers see learning through the eyes of our students, so we really are conscious of how they are learning. But what's most important, again, especially for a country like Costa Rica or Canada, we're dominated by these large countries, especially in Canada. We have this country right beside us, this big elephant, it's called the United States. And how important it is for us to maintain our identity in that is when students see themselves as their own teachers. So they feel empowered, and they can actually contribute to the country, to the organization. So I think we don't have any time for questions. If you Google me, just remember my name. There used to be a really famous Norman Vaughn. He was part of the first American expedition to Antarctica, and when he was 88 years old, he climbed the highest peak in Antarctica. Unfortunately, he's died. So if you do a Google search for me, and you can remember my last name, it's V-A-U-G-H-A-N. You can find me. So thanks so much for your time. And again, if you want more, I'm around for the rest of the conference, and I'll be doing a workshop where we go into this in a little more detail in this afternoon. So thank you so much for your time. Thank you. Muchas gracias. Para finalizar este bloque de conferencias, a continuación, contexto actual y perspectivas de futuro de la educación a distancia en México, a cargo del Dr. Víctor Javier Torres Covarrubias, Doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia por la Universidad Nova Miami, Florida. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente director de posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Coordinador del HUD México de Redick. Bien, buen día. Lo malo de ser el último en una larga jornada es que ya tenemos menos paciencia, ¿verdad? De quien nos escucha. Pero bueno, vamos a tratar de no cansarlos tanto. Vamos a tratar de hablar del contexto actual de la educación a distancia en México y qué perspectivas tenemos de futuro de acuerdo a las políticas públicas y a la situación actual de quienes están estudiando ahora educación a distancia. Y ver también identificar lo que está creciendo en México, qué modalidades y qué barreras se están enfrentando en esto. Todos hemos visto estas clasificaciones, son muy comunes ya por internet. Prensky inició esta aventura de clasificarnos por la era digital que nos tocó vivir. ¿Y por qué tocar ese tema? Porque son nuestros alumnos que ya están llegando a las maestrías. Pero también los que están en la primaria y que en un futuro no muy lejano nos van a llegar. Ahí nos podemos identificar nosotros en la generación X, pero también tenemos docentes millennials ya, ¿verdad? Jóvenes que ya saben usar muy bien la tecnología. Y bueno, Prensky nos hablaba de los inmigrantes digitales y hasta de los desterrados digitales, que suena muy feo, pero suele ser verdad en algunos casos. Entonces, ya hay otra clasificación de alfa, ¿no? De los niños que nacieron en 2010 y están en las primarias ahora y tienen un dominio tecnológico todavía mayor, con lo que eso significa, ya decía Betty, que no necesariamente tienen dominio tecnológico, ¿no? Pues ellos van a seguir menos reglas estructuradas como las que tenemos, van a romper fronteras, ya es gente que se mueve mucho y apuestan por moverse. Y hoy no piden a Santa Claus, no piden un juguete, piden una tablet, ¿no? A un celular, un smartphone. Bueno, ellos van a tener otras competencias más basadas en la tecnología y serán más emprendedores, hoy compran y venden en línea lo que ya no les sirve. En México se está dando mucho a esto el mercado de vender y comprar cosas entre ellos, ¿no? Se citan en un parque y se venden ropa y todo. Compran principalmente en línea. Los inmigrantes digitales, que todavía somos mayoría, los profesores, ¿verdad? Que no nos tocó vivir como millennials o generación Z, pues todavía estamos más reacios a las tecnologías y a los modelos disruptivos pedagógicos, ¿no? Todavía estamos como que queriéndonos convencer y tratando de estudiar el por qué sí usar tecnología y usarla de manera adecuada, pedagógica. Ellos son menos reacios a este cambio, de hecho están viviéndolo todos los días. Tienen, ahorita que veamos algunas estadísticas, tienen el celular en la mano y en un momento que lo pierden se desesperan. Nosotros en las conferencias no hacemos eso, ¿verdad? No sacamos nuestros celulares, ellos sí. Si viéramos la curva de innovación de Rogers, de Everett Rogers, veíamos que ellos están más en adopción temprana de tecnologías, ¿sí? Siempre están queriendo buscar lo nuevo, nosotros somos como que adoptantes más tardíos, los profesores, esperamos que otros experimenten, nosotros después las adoptamos. Les pedimos a nuestros hijos que nos enseñen a usarla incluso, algunos. Y bueno, los profesores incluso tenemos adoptantes muy tardíos, ¿no? Esas tecnologías todavía. Esto ha abierto una, lo que se llama una segunda brecha digital, que ya no nos solo trata a lo que se ha mencionado tanto de la brecha digital, que es el acceso o no a la tecnología en nuestros países latinos. La pobreza, que no tiene acceso a las telecomunicaciones o a todas las TICs. La segunda brecha digital más bien plantea, esa brecha que hay de conocimiento del uso eficiente de las TICs. O sea, ya tenemos acceso a ellas, pero sabemos usarlas para generar conocimiento, para aprender, para enseñar. Pues todavía hay una segunda brecha digital. ¿Quiénes tienen acceso a Internet en México? ¿Sí? Creo que no sería muy diferente a los países latinos. Hay un estudio que cada año genera la Asociación Mexicana de Internet, que toma datos de INEGI, del Instituto de Geografía Informática, de la CONAPO, Comisión de Planes, de Población, perdón, Consejo Nacional de Población y de… Bueno, es una encuesta que hacen, se publica cada año, la de este año no ha salido, pero nos da una idea muy acercada a lo que ya está pasando este año. Tenemos 79.1 millones de usuarios de Internet en México, de un poco más de 120 millones de habitantes. Hay un incremento año con año superior al 10%. Si lo vemos ahí, bueno, 2016 no fue tal, pero sí lo podemos ver creciendo cada año más. ¿Quiénes son los usuarios de Internet en México? Estamos casi a la par, mujeres y hombres. La edad, vean, de 6 a 11 años está creciendo muchísimo. Son los niños que piden su tabla de regalo de Navidad, ¿no? Y celulares. Y bueno, los grupos de mayores crecimiento son de 45 a 54 y 55 más. O sea, está creciendo el uso, principalmente profesionistas, profesores, que ya están acercándose más a esto. Y bueno, las zonas del país donde está creciendo más es el centro y sur. Ahí están categorizados. Si alguien quisiera estas estadísticas, se las podríamos pasar. O las pueden accesar en Internet, en la Asociación Mexicana de Internet. ¿A qué horas? Esto es interesante. Porque es la hora que muchos hacen estudios en línea. En la mañana, todo el mundo revisa su Facebook para ver los chismes del día, algunos memes, cuestiones políticas y en la noche. Es los horarios donde más se utiliza el acceso a Internet, pero todo el día se está usando, no es continuo. ¿En dónde? En el hogar, la mayoría. Aunque pareciera raro. En el trabajo, la mitad. Y acá, pues, el cómo, pues con una conexión Wi-Fi, donde quiera tenemos ya acceso a Wi-Fi. Cada vez más puntos públicos, escuelas, por todos lados hay Wi-Fi, ¿no? ¿Para qué lo están utilizando? Aquí podemos ver en la flecha, para formación está creciendo cada vez más. 41% lo usa para formación online. Y eso es mucho. Y está creciendo más. Entonces, aquí está también las actividades principales. Es la principal de las redes sociales. Eso es una realidad. Y Facebook es el… casi todos tienen Facebook. Hoy está creciendo más Twitter también. Pero es la principal actividad. Y el mail está en segundo lugar. Pero ya cursos en línea está a la mitad y sigue creciendo. Entonces, cada vez hay más personas tomando cursos en línea en México. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que más usan para conectarse a Internet? Ya no es la laptop ni la computadora de escritorio. Son los celulares, los smartphones. Ahí está, bien claro. Y la laptop en segundo lugar. La PC ya está cayendo. Cada vez se usa menos. Las tablets también van en aumento. Y eso, ¿a qué nos… como qué nos prende un poquito ahí? Mobile Learning, ¿verdad? Aprendizaje ubicuo. Diseñar materiales para ello, ¿no? Nuestros contenidos. Para los cursos de formación deben también voltear para allá. Cada vez se usa más. El smartphone es lo que más se utiliza. Y algo sorprendente. En promedio, esos 79.1 millones de usuarios de Internet en México usan en promedio 8 horas con 12 minutos al día para estar conectados a Internet. En los diferentes horarios y en los diferentes dispositivos que utilizan. Es la tercera parte del día. ¿Sí? Entonces es bastante. Y lo hacen desde smartphones principalmente. ¿Quiénes estudian en México? Educación en línea. Un poco más de hombres todavía, que de mujeres. La edad promedio es de entre 25 a 29 años. Son quienes egresan de una licenciatura, todavía en mayoría, y entran a una especialidad, una maestría, un doctorado. O cursos de actualización. El nivel académico todavía, el que más se está estudiando ahora, es el licenciatura y ingenierías. Nivel licenciatura, con el 40%. Las maestrías van en aumento también. Y los doctorados todavía, una mínima cantidad, un 1% todavía. Bueno, aquí hay más estadísticas de eso. ¿A qué horas? ¿Cuántas horas dedican? ¿En qué áreas están estudiando más? Administración, negocios y derecho. En segundo lugar, ingeniería, manufactura y construcción. Ciencias sociales y humanidades. En último lugar. ¿Cuál es el principal motivo por qué escogen una carrera a distancia? Tener flexibilidad en planes de estudio y horarios. Ayer en un taller que dirigí al maestro, el doctor Manuel Pío, hablábamos de eso, de la flexibilización que se requiere en los modelos que estamos ofertando, tanto las universidades presenciales, tradicionales, como las que están enseñando a distancia, como la UNED. Cómo voltear hacia la educación abierta, masiva, en línea, hacia todas estas opciones que ya se están ofertando y que cada vez son más buscadas por los estudiantes. La segunda era contar con profesores de calidad. Uno pensaría que es lo primero, pero no. La flexibilidad del modelo curricular es lo que está en primer lugar. ¿Cómo encuentran esas universidades? Y este es todo un fenómeno que está sucediendo en México por los buscadores. San Google, como le decimos. Ese te encuentra todo. Y no es a través de los sitios de las universidades. Y qué pasa con esas búsquedas que te lleva a una infinidad de opciones de universidades muy flexibles, que eso es lo que está creciendo. Yo tengo algunos conocidos que se están haciendo millonarios con sus escuelas por esa apertura que dan de asistir una vez al mes y en dos años eres máster y doctor. O sea, está proliferando ese tipo de escuelas muy, demasiado flexibles. Y no por el tema de la flexibilidad, sino por la calidad que a veces todavía es cuestionable. La mayoría sigue estudiando presencial todavía. Y quienes están estudiando en línea hablan de flexibilidad todavía. El segundo lugar, que tengan una plataforma que les dé respuesta en cualquier momento, 24-7. El reconocimiento de la institución está en tercer lugar. La oferta educativa de esa institución. La calidad, el costo, que no es tan importante para ellos. Y bueno, y otros. El tipo de oferta todavía, vean, sigue siendo mayoritario licenciatura, pero ya muchos bachilleratos en línea están surgiendo. Voy a ir un poco rápido aquí porque es bastante información. Igual, sigue siendo la modalidad mixta la preferida todavía. Lo podemos ver aquí. Y estas son las áreas que más están estudiando. Ahí podríamos ver cuáles son. Todavía las licenciaturas en administración, negocio y derecho, no sé por qué en México son las que más tienen alumnos. En nuestra Universidad Autónoma de Nayarit, la Escuela de Contaduría y Administración es la más grande. Tiene casi 4 mil estudiantes. De una comunidad de 30 mil. Entonces, estas carreras son muy atractivas todavía en México. Y igual en la modalidad mixta siguen siendo las mismas carreras las que tienen más demanda. Pero, ¿qué está haciendo México en políticas públicas al respecto? Porque ha proliferado, como ya mencioné, una gran cantidad de escuelas que no sé de dónde están saliendo. Pero haces una simple búsqueda en Google y te salen cientos de universidades virtuales que te ofertan programas muy flexibles y muy atractivos. Con un nombre muy atractivo, muy rimbombantes. Y pues mucha gente ahí se engancha por esa flexibilidad y los bajos costos. Pero, ¿qué está haciendo México? Se dejó proliferar estas escuelas, se dieron reboes y permisos así muy fácilmente. Pero también tenemos las instituciones como la UNAM, la UDG, la de Nuevo León, que hace rato nos comentaron, como en muchas otras, que son instituciones muy fuertes a nivel Latinoamérica y que tienen una oferta excelente de educación. Por mencionar algunas, porque hay muchas más instituciones serias. Entonces, precisamente ayer en otro taller con la doctora Rosita Ulate, de aquí de UNED, veíamos un ejercicio en donde había una gran confusión en las diferencias entre modalidades mixtas, a distancia, a distancia en línea. Entonces, había una gran confusión en las definiciones de esto. La SEP acaba de sacar hace unos meses, el acuerdo 11-18, en noviembre del año pasado, precisamente para clarificar, es todo un documento que hay que revisar, cada modalidad, cuáles son sus características, porque los organismos acreditadores de calidad, de licenciatura, por ejemplo, y de posgrados, deberían de sujetarse en este acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, donde ya clasifica la presencialidad, las horas a distancia, la mediación del profesor y todo esto, puse un fragmento de la tabla, de cada una de las modalidades. ¿Qué porcentaje debería cubrir en horas presenciales, en horas a distancia, etcétera? Cada una de las modalidades, precisamente tratando de ya clarificar estas categorías de oferta educativa, en todos los niveles. Tenemos instituciones como la ECOESAT, que hace un rato nos lo mencionaba, nuestra compañera de Nuevo León, que ella coordina, pues que tiene, es una agrupación de universidades e instituciones de educación superior, que impulsan la educación a distancia en México y que están al pendiente de lo que está sucediendo en la educación a distancia en el país. También tenemos, por ejemplo, quienes están ofertando, la Universidad Nacional a Distancia en México, que tiene más de 60 mil estudiantes en línea, que tiene una gran oferta educativa. Esto es una, directamente de la SEP, es una opción educativa directa, no es una universidad como tal. También tenemos, pues tiene una gran cantidad de cursos ahí y son gratuitos, que es lo mejor, ¿verdad? Tenemos la UDG virtual, aquí nuestro compañero, el doctor Manuel Pío de ahí nos acompaña. Tiene también una historia ya muy amplia, desde que era Innova, a principios del año 2000, por allá, y unos 13 años, doctor Pío, 13 años más o menos como UDG virtual. 14, ya 14 años. Ofreciendo, pues desde un bachillerato, un bachillerato de varias disciplinas, y bueno, maestrías, licenciaturas, doctorados, ahí lo tenemos. La UNAM también tiene una gran oferta y cada día más amplia, de educación a distancia y MOCS, sobre todo. El TEC virtual, que todo el mundo conoce, el TEC de Monterrey, que es una institución famosa en México y muy buena, y que son de los pioneros de esas tres instituciones, la UNAM, TEC de Monterrey y la UDG, son los pioneros en México de la educación a distancia, desde hace más de 50 años. Están trabajando en esto y bueno, las modalidades virtuales, ya a partir de este, del siglo XXI. Tenemos un gran crecimiento de universidades, bastantes y con muchísimos alumnos y una oferta muy amplia. Están ofertando todo tipo de titulaciones, desde licenciatura hasta postdoctorados algunos en línea. Hay bastantes aquí, nos pasaríamos toda la mañana mostrándoles cuáles son. El CONACYT, hay un padrón de posgrado de CONACYT, que son abiertos, muchos de ellos ya son semipresenciales o mixtos. Nosotros estamos por ofertar uno, por cierto, en agosto. De esta modalidad, es una gran cantidad en diferentes instituciones, no escolarizados. Entonces tenemos, son 23, una gran oferta en México de educación a distancia. En instituciones muy reconocidas, en otras no tan reconocidas, pero muy famosas ya, que bueno, están teniendo un auge muy importante en el mercado profesional. También tenemos otras modalidades en crecimiento, que son los MOOCs, los cursos y certificaciones que estos ofertan. Por ejemplo, la misma cosa, tiene un sistema de MOOCs muy importante. Tienen 7,208 matriculados en este momento, cursando esos MOOCs. La UDG virtual también tiene su parte, está trabajando muy duro en esto, de los MOOCs. La UNAM, está muy, muy fuerte trabajando en MOOCs, que es una institución muy reconocida a nivel latinoamérica. Cursera, que es una, cada vez más consumido en México también. Hay otra gran cantidad de, de sitios de MOOCs, que se están ofertando. ¿Verdad? Udemy, que tiene más de 60 millones de usuarios, 30, perdón. Más de 30 millones. Y ahora es muy común decirle a un alumno, que le vas a enseñar a programar web, que te diga, maestro, eso yo ya lo sé, porque estoy terminando un curso en Udemy, que me costó 175 pesos. Todo eso que usted me va a enseñar en este semestre, yo ya lo conozco. ¿Sí? Y, es muy común ya escuchar eso en los grupos. Tenemos que cambiar los docentes. ¿Sí? Es una realidad. Nuestros alumnos universitarios, en modalidad presencial, ya están haciendo esto. Y nosotros seguimos usando esto. ¿Verdad? El cañón y el… Bien. La CEP también, a través de su sistema de televisión educativa, hizo México X hace algunos años, que es un sitio para formar a sus docentes de educación básica, pero cualquier ciudadano puede entrar y cursar los MOOCs que tienen, que son ofertados por el Tecnológico Nacional de México, la UNAM, el MIT, etcétera. O sea, instituciones de México y del mundo muy prestigiadas. Y cualquier persona, de manera gratuita, entra, se inscribe y empieza a cursar un MOOC. ¿Verdad? Y recibe una certificación por 700 pesos, mil pesos. Sí, de una universidad como Harvard, o la UNAM. Entonces, esto está creciendo mucho en nuestro país, creo que en toda América, y es una… a donde tenemos que voltear a ver. En cuanto hablemos de flexibilización curricular, ya se me ha mencionado aquí, en varias ocasiones, que las estructuras de las universidades son muy pesadas, y nos cuesta mucho migrar hacia la oferta de programas educativos más flexibles. Ayer hablamos de Design Thinking, acá, en otro taller, y hablábamos de eso, de cómo configurar la educación a las necesidades actuales de manera más flexible. ¿Sí? Bueno. ¿Qué perspectivas tenemos? Podríamos ahorita describir algunas en la educación a distancia en México. Hay un programa indicativo para el desarrollo de la educación a distancia, proyectado a 2024, donde la SEB y la NUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior en México, han trabajado para ampliar la cobertura, mejorar la calidad de manera continua, tener una responsabilidad social universitaria, la política de Estado para el financiamiento de la educación superior, que ese es otro gran tema en la educación a distancia en este momento, la actualización del marco normativo de la educación superior, en el cual, como en muchas universidades, y hace rato lo mencionó Betty, todavía nos queda mucho por hacer en la legislación para estas modalidades, sobre todo en las universidades que nacieron presenciales y que están migrando a ofertar programas a distancia en línea, mixtas. Ahí hace falta mucho por hacer, en legislación. Lo que la mayoría de las universidades piensan es que la educación superior a distancia facilitará el acceso a la educación de calidad a diversos sectores de la sociedad, siendo un medio de movilidad social real, gracias a las prácticas regulatorias nacionales realizadas a través de diferentes organismos. Bueno, esa es la que principalmente se visualiza en 10 años, por estas instituciones de educación superior. La cobertura se quiere tener en 2022 el 60% de la demanda, considerando estas modalidades, tanto la escolarizada mixta, abierta y a distancia, o sea, ya no sólo se considera la escolarizada, sino ya esta oferta de educación superior llegar al 60%. Ahora está cerca de, poco menos del 50%. Y bueno, tenemos retos. Se están ofertando bachilleratos en línea, licenciaturas posgradas y educación continua, pero tenemos estos retos principalmente. normar, crear políticas. Hoy es bien difícil en una universidad pública que te reconozcan las horas de trabajo independiente de un curso a distancia. Se está reinventando eso, porque los contratos laborales son presenciales. Tienes que estar 40 horas físicamente ahí, de tiempo completo. Entonces, ahí está todavía la discusión. Muchas universidades ofertan programas a distancia, en línea, y no tienen una legislación adecuada para ello. Todavía sigue ese problema en muchas instituciones. Las privadas que incursionan, ellos hacen todo su modelo de negocio, sus normas, su capital es de ellos, etcétera, y empiezan y van caballo de hacienda, como decimos en México, o sea, van libres por una autopista, creciendo y creciendo y creciendo. Y tienen miles de alumnos ahí escritos. La infraestructura de soporte tecnológico y servicio también es un reto importante. Dar servicio 24-7 todavía sigue siendo un problema. Sí, ya vamos a cerrar. El diseño instruccional sigue siendo un problema. Hoy se confunde mucho darle un curso a los profesores de Moodle o cualquier otra plataforma similar y ya ponerlos a dar educación a distancia. Y ese es un gran problema todavía, ¿no? Se confunde mucho eso. En la formación docente, en cuestiones pedagógicas y tecnológicas, lo que ha generado la segunda brecha digital, precisamente la distancia que hay entre el dominio que tenemos de las TICs en educación, para enseñar y para nosotros mismos aprender como profesores, pues ha generado esta segunda brecha que ya mencionábamos. Y sobre todo generar investigación en educación a distancia. Las universidades, si quieren incursionar de manera eficiente hacia estos modelos, pues necesitan investigadores. Creo que este esfuerzo de la REDIC hacia allá se dirige, a sembrar la inquietud, a sumar cada vez más esfuerzos colaborativos para, desde nuestros espacios y proyectos que estemos realizando, ir aportando hacia esta, en esta línea de la investigación a distancia, en línea y abierta. Están surgiendo muchas universidades, hay un mercado potencial en aumento y se lo están llevando las universidades privadas. Digo, no es un pecado, ellos hacen su trabajo y qué bueno que existen esas opciones. El TEC de Monterrey es una universidad privada y es excelente. Pero tenemos que trabajar en la flexibilidad curricular. Hay universidades que ya tienen muchos espacios vacíos en sus aulas presenciales. Cada vez está pasando más en México. Pero también la calidad y la acreditación de instituciones acreditadoras que evalúen la calidad de esos programas. Un egresado de una modalidad a distancia y una modalidad presencial debería saber lo mismo. No tendría por qué haber diferencia. La calidad debe ser revisada. Y bueno, me hay una pregunta. En políticas públicas, no sé si escucharon, hay todo un fenómeno en México de un presidente que llega a romper todos los esquemas y los paradigmas políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Hoy, uno de los presidentes más famosos del mundo, que como uno de sus lemas de campaña fue crear 100 universidades en el país. Seguimos desconociendo de dónde salió el número, no lo ha dicho. Creo que es un bonito número el 100, ¿verdad? Pensamos algunos que de ahí salió, de que es muy bonito. No sé si hicieron un diagnóstico real, ¿verdad? No lo conocemos nadie. Pero están planteando universidades presenciales hasta que nos digan lo contrario. Cuando hay muchos espacios en la educación pública que podrían usarse en modalidades mixtas, que sigue siendo todavía la más preferida de los profesionistas, todavía en México. O sea, claro que hay muchas opciones casi totalmente a distancia, pero la mixta todavía, sobre todo quien estudia una licenciatura, un posgrado, que fuimos formados presencialmente, seguimos prefiriendo el contacto humano. Entonces, ese número, no sabemos si van a ser 70 al final del sexenio, 80 o 100 universidades. Pero es una buena pregunta, ¿cuáles de estas van a nacer como virtuales? Totalmente. ¿Sí? ¿Qué es más factible? ¿El aumento de la cobertura a través de la flexibilización de los modelos curriculares de las universidades tradicionales actuales? ¿O crean muchos edificios? Muchas aulas. Es una pregunta que yo dejaría ahí para la reflexión. Al menos en nuestro país, estamos esperando ver 100 universidades nuevas, otros no esperamos que sean tantas, sino que se refuerce las que ya existen, ¿verdad? Y que se oferten nuevas opciones en estas modalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Antes de pasar, bueno, la compañera Melisa en el momento del café les va a entregar a los moderadores de mesas la carpeta con la llave, ¿verdad? Y las cosas que ya saben. Entonces, para que estén atentos, ella se los estará entregando. Y pido, por favor, a don Víctor, a don Norman y a Betty que, por favor, pasen aquí al frente. ¿Betty está? Entonces, a don Víctor y a... Para hacerles entrega de un... Sí, aquí. Por favor. Para hacerles entrega de un reconocimiento por habernos ofrecido estas conferencias en la mañana. ¿Ya? Gracias. 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 Por favor, se colocan para la foto. El café ya está servido. ¿Podemos pasar entonces al café? Gracias. 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 Gracias.